... Vale Una caída, sin duda Vamos a empezar a preguntarle cosas a los demás Por cierto Aparte de lo que está diciendo Sed bienvenidos a Un nuevo episodio De Vampyr, yo soy Magister Magus Y seguimos en este especial de Halloween Vamos a hablar con gente Eh ¿Qué está pasando? Vale, ya me he dicho lo de los asesinatos Vale Aquí no hay nada que pueda coger Vale ¿Algo nuevo por aquí? Exacto Necesito una pista Buenas tardes, señor Watts ¿Qué tal? Buenas tardes, señor ¿Puedo ayudarte? Tengo algunas preguntas Bueno, si lo debes Dígame la verdad Dígame la verdad, por favor William Bishop ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hombre, así Tan sencillamente Vale ¿Qué te asusta? ¿Por qué estás tan asustada? Esa piel Esas manos Madre mía ¿Y qué pasa con él? Vale Vale Tenemos un marinero Buen tío Vale O sea que ya tenemos donde Tom Watts Nuevas cosas Nuevos datos Nueva información Eso es maravilloso Vale Me hace gracia Que ponía Ponía Ah, no, sí Cuéntame lo que Cuéntame lo que Lo que sepas de él Como gritando Y lo dice en un tono tan calmado Cuéntame lo que sepas de él Contra la tranquilidad del mundo Vale Háblame de William Tom Hablame de la visita De tu viejo amigo William ¿Quién es? Entonces Si no es tu amigo ¿Quién es? William Solo un viejo Que le ama Su gin Vale Que es peligroso Ya, ya Eso dicen Eso dices Pero no sé yo Si Cómo estaba esta noche Lo que se me ha hecho ¿Qué? Vaya Vale ¿Por qué mientes? Si, ella ¿Dónde está? No Si, creo que le voy a decir algo Pero no... ¿Qué tal? A lo mejor puedo hablar con él Sobre... O sea, que vaya por los barcos, ¿no? ¿Por dónde voy entonces? Salir, entendido Por aquí La mayoría de esto ya lo hemos inspeccionado Tu ejército te necesita Alístate hoy mismo ¿Necesitas más información? Pregunta en tu oficina de reclutamiento Vale, seguimos en... Parece que están intentando que el conflicto termine de una vez ¿Qué hay por aquí? ¿Puedo saltar hasta ahí? No, ¿verdad? Vale Ciudad, ayuda Vida salvada Por la atención sanitaria De calidad es una estocada La epidemia Los voluntarios pueden determinar La posibilidad del éxito o fracaso Los voluntarios pueden marcar la diferencia La verdad es que estamos en un... En una situación un poco peli aguda Porque si habéis visto mi gameplay de... De Battlefield 1 Sabéis cómo están las cosas ¿Qué llevan los brazos? Como armadura, ¿no? ¿Qué ponen la nota? 30 de octubre De... G. McCullen Para patrulla de los muelles Asunto Múltiples muertes en la región de los muelles Creemos que se podría... Creemos que podría estar involucrado un maldito chupasangre Localizada la bestia Acabad con ella Rápido Atención Según los últimos informes Se trata de un vampiro muy violento Aproximaos con la máxima precaución Sé que nos faltan hombres en esta parte de la ciudad Pero... No enviéis novatos a investigar el asunto Si no me equivoco Tenemos un asesinato cada noche Como siempre Buscad primero en los lugares abandonados Como casas antiguas Sótanos Alcantarillas o almacenes Destruida el chupasangre, hermanos Vale O sea que he tenido suerte Porque yo he estado durmiendo en casas abandonadas El momento en el que digan Mira, por aquí tiene que haber un vampiro Y me pillen, me matan Pero dice Se trata de un vampiro muy violento ¿Eso quiere decir que se enfrentan también a vampiros no violentos? Vamos a mirar las heridas Y tiene que ser un miembro de la organización Vale Tenemos entonces la localización Madre mía, como me gusta lo de convertirme en niebla Me gustó en Infamus Me gustó en Infamus Infamus Me gustó en Infamus y me gusta ahora Pero no puedo convertirme en niebla para pasar por aquí Mejoró un poco Hola ¿Qué tal? Adiós Hola Adiós Adiós Hola Tendré que curarme con algún Vale Aquí hay otro Que vamos a dejarlo Por ahora Aquí me dice Que es por ahí Quiero coger cosas Pero no puedo con ese ahí Vamos a librarnos de él No sé que entiende el juego Por detrás de él Ya está Plomo y aluminio Armas de largo alcance Equípate y pulsa triángulo Para usar armas de largo alcance Infligir daño estándar de aturdimiento La munición es limitada Ah no No es lo que quería Vale Estos son los muelles Misiones Mano derecha Mano izquierda Sueros No tengo sueros aquí No hay nada que pueda ponerme En la mano derecha No tengo más armas Que utilizar Habilidades Y esto es Vale 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 Puedo cambiar No puedo Recargar mis armas Tendré que encontrar Una escopeta En alguna parte Vale Dinero Y aquí veo Uno Y dos Me parece que lo único Que voy a poder hacer aquí Es Pasar por Bueno no puedo abrir esta puerta ¿No? No Pasar por donde están los enemigos Me pregunto Si salgo de esta zona Si puedo salir de esta zona Ya 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 sé Cuerpo a cuerpo Largo alcance Sangre o sombra O sea que cuerpo a cuerpo Le hace bastante daño ¿No? ¿Puedo? Vale ¡Au! 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 ¡Aquí! Necesito tu vida ¡Au! Ven que necesito más vida ¡Au! ¡Au! Y me da más cartuchos de escopeta Pero no me dan del revólver ¿Qué es lo que necesito? Por aquí no puedo pasar Con mi poder de niebla Tenemos dos opciones Entonces ¿Vamos por aquí O por aquí? Vale Tenemos un cadete Tenemos Un solo cadete Este es un verdugo Son tres Son tres Ya me voy Ya me voy Por ahora no dudan de mí No creen que sea un vampiro Lo cual es bueno Me parece que esta vez El sigilo no va a ser una opción Ahora ven conmigo Me vas a curar Me he curado enseguida además ¿Qué tienes aquí para mí? Nuevas prácticas Nuevas tácticas Sé que algunos de nuestros compañeros Consideran que la mejor ventaja Que tenemos en nuestra lucha Contra las sanguijuelas Es que no pueden salir de día Por tanto debemos darle caza Mientras se ocultan Indefensos en su letargo Precisamente Es el mayor error De los novatos Primero porque los vampiros Son muy inteligentes Imposibles Incontables trucos Y estratagemas Para evitar ser vistos En su guarida Segundo Porque colocan Tantas trampas letales Como sea necesario Para acabar con cualquier intruso En lo que consideran Un santuario más preciado Un santuario más preciado Costaría demasiados hombres Y tiempo explorar Y erradicar a los vampiros En sus escondrijos La mejor táctica Consiste en seguirlos Y destruirlos Cuando son realmente Invulnerables Caray Cuando cazan de noche Entonces Resulta mucho más sencillo Atacar Cuando pueden ser fácilmente vistos Por eso La guardia de Prywen Debe evolucionar Y desarrollar Nuevas tácticas Para cazar chupasangres Patrullas pequeñas Y móviles Tácticas basadas En avances tecnológicos Y comunicaciones modernas Podemos aprender Muchas cosas De la guerra en Francia Nuevas estrategias Nuevo equipamiento Y nuevas armas Granadas Fósforo blanco Luz ultravioleta Chalecos antibalas Y lanzallamas Es hora de que la guardia Abrace el siglo XX Sí, XX Iba a decir 22 De una nueva guerra De Geoffrey MacCullin Líder de Prywen Vale, o sea que por eso No me buscaban De día Pues he tenido mucha suerte Juraría que por aquí Tenía que haber algo Pero no lo hay Vale No, pero hay una manera De llegar Tiene que haber una Aquí no hay nada Vamos a entrar aquí Abrir esto Una lupara Lupara usada Será un antipo de escopeta Supongo Vale Ah, no Este no Este Puesto que este Si tiene Vale Vamos a probar la escopeta En cuanto podamos Por aquí No podemos Vale Aquí hay un escondite Pero quiero librarme De este tío Antes ¿Qué tal compañero? ¿Quién necesita poderes De vampiro Cuando puedes matar Alguien con una escopeta Nuevo escondite Vale No podemos No podemos Hacer nada Aquí ¿No? Tenemos armas De una mano De La mano izquierda Armas de fuego Y luego Están las armas De dos Manos Creo que vamos A dejar este vídeo Aquí No creo que pueda Subir de nivel Nada Necesita ¿Cuántos? Dos mil Aquí necesitas Mil Para la lanza Barrera de sangre Seiscientos Coagulación Esto Hasta nivel Cinco O nivel Diez No voy a poder Tener nada Esto es un Trescientos 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 Y estos son Mil 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 Dos mil Vale Pues lo vamos A dejar aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Trescientos 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 Trescientos